Continúa el transporte de pacientes y la asistencia humanitaria en el Calvario Meita. La Fuerza Aeroespacial Colombiana ya ha transportado y entregado más de 5 toneladas de alimentos y kits de aseo. Las ayudas humanitarias se trasladaron desde Catam en Bogotá en una aeronave tipo C-295 hasta la base aérea militar de Apiay. Allí un helicóptero UH-60 Black Hawk completó la ruta hasta el casco urbano del municipio del Calvario. Son toneladas de alimentos, kits de ayuda humanitaria y carpas para la lluvia que de una u otra manera hacen la tragedia más llevadera. Ya con esta hemos recibido dos ayudas. En este momento la incertidumbre es total porque estamos totalmente embotellados. Dios permita que las autoridades sigan teniendo en cuenta toda esta comunidad del Calvario, San Francisco, en donde estamos totalmente encerrados. En estos momentos los sismos han generado más derrumbes, más pérdidas de casas. En este momento no tenemos vía, no hay por ningún lado por donde poder acceder a Villavicencio. Agradecen a la Fuerza Aeroespacial Colombiana el traslado de pacientes con enfermedades, citas médicas y condiciones de salud complejas que como otros habitantes no pueden arriesgarse a atravesar ríos ni barrancos para salir del municipio. Yo estoy aquí en Villavicencio gracias a un vuelo humanitario que tuvo la Fuerza Aérea y nos sacó a unas personas que necesitamos, que tenemos citas médicas. Efectuamos una misión de transporte personal y carga donde efectuamos el transporte de 13 personas del Calvario hacia la ciudad de Villavicencio. Asimismo efectuamos el transporte de 2.700 kilogramos en carga en apoyo al municipio del Calvario junto con la Unidad Nacional de Gestión. Atendiendo la emergencia a la población más vulnerable del municipio le han llegado más de 5 toneladas de ayudas.